La gobernadora Raquel Jiménez, luego de gestionar la pensión a 21 adultos mayores que fueron beneficiados mediante el decreto 593-22, se encargó de trasladarlos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones para agotar el procedimiento correspondiente y sean incluidos en nómina. La funcionaria Jiménez, antes de hacer la salida del punto de encuentro que fue la esplanada de la gobernación, agradeció al presidente Luis Abinader y a Juan Rosa, director de Jubilaciones y Pensiones, por haber atendido a su solicitud y beneficiar a adultos mayores de la provincia. Esta es una comisión de personas a las cuales le gestionamos su pensión, entonces en el día de hoy lo vamos a llevar a inscribir para que ya dentro de poco comiencen a cobrar. Esto es una obra de nuestro presidente Luis Abinader y yo como su representante en esta provincia, voy a llevar a todas estas personas necesitadas para que en el futuro podamos resolverle los problemas de sus medicamentos, porque en este gobierno estamos cambiando. Los beneficiados emocionados con su pensión manifestaron. Me damos gracias al señor presidente por este, que nos ha ayudado, también a la gobernadora, por hacer, y a Cristo Contreras, por estar pendiente. Gracias presidente, a Inamil Polanco Nuño, que es la gobernadora de aquí, de por la otra. En atención a los adultos mayores, en Monseñor Noel, seguimos cambiando y estamos cumpliendo. Gestión de la gobernadora Raquel Jiménez, en el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, en Monseñor Noel, seguimos cumpliendo.